Música Si quitamos el tronco, quitamos el café viejo y le sembraba. Todavía producía. Lloraba mi señora porque la tumbé. Ahí es donde cosecha, pero ahorita está todo alegre, ¿entiendes? ¿Y lloras todavía? No, ya no, ya se pone a rir. Ya empieza a bailar. Ya baila, ya lo llora, ya baila. La production annuelle du café bio au Mexique tourne autour du million de sacs de 60 kilos, soit le quart de la production totale nationale. Dans ce contexte, Ussiri, l'union des communautés de la région de Lisme, prend une place tout à fait particulière. Non seulement par le volume de sa production, habituellement entre 10 et 15% de la production bio nationale, mais parce que cette organisation a joué et joue un rôle essentiel dans le développement et l'organisation de la production bio. C'est l'organisation caféière la plus ancienne de l'État de Oaxaca. Elle a été fondée en 1982 en regroupant 17 communautés indigènes afin d'améliorer les conditions de production et de vente du café ainsi que le bien-être paysan. A l'origine de cette organisation, à l'image de beaucoup d'autres qui ont vu le jour au Mexique, on rencontre souvent l'action d'individualité soutenue ou appartenant à l'Église catholique. Elle a ensuite été favorisée par des relations privilégiées avec des ONG internationales. Nous sommes dans la région de Lisme de Tehuantepec, au sud du Mexique, dans l'État de Oaxaca. Sur un territoire de la taille d'un département français et sur des pentes abruptes, à des altitudes comprises entre 800 et 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. 3000 familles indiennes, composées des communautés apothèques, mires et chantales, réunies par le père Franz Wanderhoff, padre Francisco comme on l'appelle ici, ont décidé de produire un café différencié, un café bio, de qualité, respectueux de l'environnement et dans un contexte durable, un café qu'ils vont essayer de vendre à un prix supérieur à celui du marché. Sur ces pentes abruptes, un caféier produit au maximum 2,5 kg de cerises de café qui vont donner 500 g de café vert, soit, une fois transformé, 400 g de café torréfié ou 50 expresso. Cela équivaut pour ces paysans à un revenu inférieur à un demi-euro contre 75 à 100 euros dans les pays du Nord. Ici, la zone, on peut dire que 100% sont caféticulteurs, tous vivent ici. Pequels producteurs de 2, au maximum 3 hectares de café. Ce sont petits producteurs. Ces petits producteurs sont insérés dans un système communautaire où l'utilisation individuelle du sol est soumise à des règlements incontournables. La tenue de la terre est aussi très subi-généris. Ils sont communaires. Ils n'ont pas de terre privée. C'est la commune qui désigne aux sociétés que tu as le droit de cultiver ce terrain pour café, et d'autres locaux chaque année pour maïs, frijoles, etc. Le Estatuto Comunal ne permet que je vende mon terrain avec quelqu'un qui n'est pas communaire. Il faut vendre avec quelqu'un qui n'est pas communaire. C'est ce que dit le Estatuto Comunal. Tu ne peux pas introduire une autre personne à l'exemple dans ton terrain communaire. Le café, tous les socios de Usiria vivent de ce, ce sont des ingrèges de monatère. La région a l'exemple des 100 ans de café. en los pueblos zapoteco mige chontal y chatino sobre todo en esta zona del delismo totalmente controlado por coyotes y intermediarios café de altura 700 y por arriba café suaves pero cuando yo me enteré cortando café platicando con la gente muy pronto me enteré que hubo un problema muy grueso la explotación por parte de los intermediarios y en 81 hicimos una reunión en un templo con unos 150 campesinos para analizar qué está pasando cuánto cuesta un kilo de café para producir o que ya descubrimos cosas bárbaras no precios los coyotes pagaron 30 y 35 37 pesos pero el precio del mercado en la bolsa fue 138 no sólo hubo una tasa de explotación en oro analizando ellos tomaron la decisión la única forma para resistir no es organizar tenemos que organizarnos y ver cómo podemos en conjunto vender nuestro propio producto y así empezamos no no fue fácil no fue fácil no fue fácil y además en el principio la contraataca de los coyotes y de los caciques perdimos 37 gente lo mataron no yo no fue tan fácil y cada vez sobre todo después de un festival que tenemos y un cacique arriba con mitrieta encima de la gente que estaba durmiendo no y matando y la reacción inmediatamente con más resistencia ya sabemos quiénes son nuestros enemigos no sin intermediarismo sobre todo el valor agregado quedó en casa no pagamos aquel entonces 130 en vez de 37 del coyote sobre este corrió como fuego por la montaña caray nuestro café si vale no y muy pronto muchos pueblos se anexaron a la organización que fundamos en 83 esta organización de producteurs se veut totalmente démocratique elle est gérée par l'ensemble des adhérentes vamos a ver va a ser 25 socios van a representar un delegado y donde hay 50 socios va a ser 12 delegados pero esos delegados son los que van a poder participar en el nombramiento del consejo de administración de la UCIRI y eso va a ser el representante delegado UCIRI cada cada mes mensualmente realiza una asamblea de información los días 29 es un estudio que hacen de los asuntos que surgen en el de la de la de la UCIRI entonces el día 29 es un estudio con todos los delegados de las comunidades y este vienen participan todos los delegados de aquí sacan la información llevan la información a la comunidad a su comunidad mañana es la asamblea que es el 30 de noviembre mañana es la asamblea donde se van a discutir varios puntos de interés para todos los socios y con esta información los delegados que participan en esta reunión se lo llevan a su comunidad en cada comunidad realizan una reunión estos delegados convocan su reunión en su comunidad para informar a sus socios y así ha venido trabajando la UCIRI desde hace más de 30 años estoy nombrada en mi comunidad como presidenta de la mesa directiva y el día de hoy 29 de noviembre vengo a la reunión para poder le informar a mi comunidad a mis compañeros socios sobre los temas que se toquen en la reunión para que ellos estén informados y sepan el caminar pues de nuestra organización la vida democrática de la organización así que el precio pagado al café y culto mucho más elevado que el mercado libre entran una muy fuerte adhesión de los últimos a la UCIRI pero hay que destacar que este relacionamiento tiene a una opción productiva específicamente biológica y la exigencia del organico el organico 100% y hacer el abono organico así es tiempo es trabajo con la pulpa del café que tienes con hojarasca con estiércol de tu mula y etcétera no haces composta y con lumbres lo dejas procesar y esto va a la planta y cada año es cada año y con otros los insumos de un programa que ahora descubrimos de minerales para mejorar el ambiente de la planta hay dos veces al año inspección capital por capital socio por socio hay control no somos angelitos no 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 para ser orgánico entras en un por ejemplo socio nuevo no entras en un programa y hay estipulaciones que tienes que hacer pero 0 1 en transición 1 transición 2 orgánico no el tercer año ya te aceptan como orgánico nos destetar la tierra de los pesticidas a poder decir no y hasta que la tierra ya dice ya estoy bien y eres orgánico entonces razonamiento al revés el campesino no es orgánico la tierra es orgánico UCIRI siempre ha implementado que el café sea 100% orgánico ellos nos dan instrucciones como nosotros como caficultores debemos sembrar y debemos cuidar no usir en ningún momento ha manejado productos que dañe a la naturaleza siempre siempre UCIRI ha implementado orgánico y por eso nuestro café ha sido bueno a nivel mundial porque aunque sea poco pero tenemos ese amor el cariño de que el café sea 100% natural no no teníamos en el principio ni un quinto no no se necesita dinero para hacer una organización son voluntarias políticas para trabajar juntos esto no cuesta ni un centavo no no me sorprende que que se necesita dinero para este no tan pronto cuando empezamos de exportar el café hubo ingresos el precio como está es 100 la mayoría 140 es el precio mínimo el café este va al socio no después hay 20 dólares arriba de este precios para lo social de cual 5 dólares se usan para mejoramiento de la comunidad son para enfermedades para ancianos viudas etcétera para su proyecto especial además hay el 30 orgánico no si 30 orgánico arriba de este el precio final es 190 el orgánico es todo en asistencia técnica y insumos al productor la cooperativa puede así desarrollar toda una serie de servicios o davantage gracias al diferencial entre el precio de venta del café y el precio acorde al productor en los ochentas el problema fue la casa casas muy pobres techo de paja la lluvia los ratones y despapaya piso de lodo no son los primeros programas que los compras exigieron cuando ya tenemos un poco de centavos de apoyar en el techo láminas que ya fue un gran avance tener por lo menos un lugar donde ya no llueve no llueve mucho en la sierra y también muy pronto piso etcétera y después otros proyectos la latrina seca la estufa lorena para mejorar lo que se puede y donde vives no para tener más agradable etcétera acogida y otros proyectos porque tenemos que ver también la cuestión de salud puestos de salud natural porque tenemos algunos compas que se supieron muy bien las medicinas naturales y los desarrollamos transporte no hubo caminos muy muy jodidos hicimos un tipo de cooperativa de transporte de autobuses por lo cual la gente si podrían bajar aquí en la ciudad de Ixtepec que fue el centro de compras machete bueno estoy platicando sobre el contrato del café para ver la programación y la entrega qué fecha y nuestro embarque soy hijo de productor que es fundador de UCIRI en el 82 bueno yo nací en el 82 llevo ahorita tengo ahorita 37 años llevo en UCIRI trabajando más de 17 años pues yo estudié en una escuela que abrió UCIRI para hijos de productores yo entré a estudiar en San José que es un centro de educación campesina pues ahí nos daba curso no teoría y práctica sobre todo lo de la producción de café orgánico entonces este es lo que es campo apicultura talleres es un poco más va enfocado no sobre todo la producción orgánica entonces lo que hacemos nosotros ahí es un año de clases y un año de servicio social hacia las comunidades entonces terminamos un año y nos vamos a las comunidades impartirnos el curso que tomamos durante un año sobre todo cómo se maneja un café la selección de café el secado de café todas las prácticas que ellos nos dan en base a eso este UCIRI nos contrata sobre todo los que han trabajado mucho han practicado todo ¿no? las prácticas que se que aprendió que aprende uno sobre todo en la escuela en 2001 luego luego me contrataron para trabajar como técnico sobre agricultura orgánica en UCIRI me tocó ir a todas las comunidades cinco años a las comunidades anduve en el campo con los productores enseñando, trabajando tuve cinco años de técnico de ahí un tiempo me tocó apoyar sobre el proyecto que salió UCIRI que es agroindustria ¿no? de sobre todo la producción de mermelada de ahí este me pasaron al proyecto de mujeres apoyando a las socias ¿no? entonces había un como un había un grupo donde también impartíamos cursos de aves de traspatio sobre todo a las mujeres también le impartíamos muchos cursos de estufa Lorena es como como reducir ¿no? un poco la para el momento de hacer la fogata es reducir un poco la leña ¿no? antes pues hacía y sobre todo ¿no? el humo ¿no? para las mujeres era un poco complicado ¿no? hortalizas también les impartimos cursos de hortaliza cada grupo tenía su hortaliza ¿no? en las comunidades para no comprar verduras a otros lugares ¿no? entonces cada quien producía su propia hortaliza después de eso también me dieron otro cargo estuve ahí como auxiliar secretario de auxiliar ahí en la Chivisa de la mesa directiva aparte ¿no? llevar todo el control, la base de datos de los productores de los socios, dados de alta, de baja toda la documentación estuve también ahí estuve apoyando esa área y entré en el área que es de acopio la parte de acopio yo era, me encargué de bodeguero un tiempo, dos años y acopiar el café, llegaba, llevaba yo el control de lo orgánico, separado orgánico convencional y todo hacia las mezclas ¿no? del café para poder enviar al cliente ¿no? entonces hacer una mezcla de medio, bajo y alto ¿no? para tener una buena calidad del producto entonces ahí estuve y al final me pasaron a la parte contable ¿no? también llevé el control de la parte de los productores ¿no? cuando entraba su café hacía la nómina de pago de cuánto recibían por su producto después aquí ahorita llevo en la en la parte de exportación de café llevo seis años ¿no? aquí en esta área UCIRI tiene su propio banco EIZ, Esperanza Indígena Zapoteca que es un banco cooperativo de unos seis mil socios si es un banco grande donde tú puedes pedir préstamos en tiempos difíciles la cooperativa Esperanza Indígena se transformó en el 2011 como sociedad cooperativa de oro y préstamo y este su función es dar créditos a los socios ofrecer préstamos, créditos y pueden depositar cuando construimos la bodega fue después de unos cinco años que empezamos puro tequio ¿no? fue hecho a base de tequio una semana una comunidad otra semana para levantar las bodegas de trabajo comunitario ¿no? que es una forma antigua de los pueblos no fue hecho por una empresa fue hecho por los compras dándose un tiempo de trabajo ¿no? lo dimos de comer porque hubo cocina allá pero las maquinarias poco a poco lo conseguimos instalaciones de maquinarias cariñotas ¿no? apenas llegó en otra máquina más de dos millones de pesos ¿no? para tener control sobre la calidad del café la conjoncture actual es lo que es favorable a las asociaciones de tipo de sel de UCIRI muchos de ellos desaparecen muchos de ellos desaparecen ¿no? no tenían jóvenes que retomaron su rancho ese sí es un problema otros por las exigencias que hay en UCIRI ¿no? hay exigencias y algunos dicen no el máximo de socios fue dos mil cuatrocientos y ahora tenemos mil sietecientos mil ochocientos mil ochocientos ¿no? a disminuir pero ahorita vamos a tener la asamblea vamos a cambiar la estructura jurídica en vez de ser un UCI unión de comunidades indígenas vamos a cambiarlo en unión de cooperativa indígena con el mismo nombre pero cambiar a ser en vez de comunidades va a ser cooperativa en cual vamos a tener socios individuales no la comunidad pero socios este sí es el mecanismo por lo cual yo tengo expectativa y varios vamos a tener mucho más socios pero el problema el más aiguo al que debe hacer frente hoy UCIRI es bien entendido la chute de la producción provoca por la roue orangé del café en este momento después del trancamiento que tenemos en la roya perdimos la cosecha normalmente exportamos unos treinta y cinco contenedores en 2015 uno después ya fueron tres el año pasado once y este año queremos ya hicimos contratos de unos dieciocho contenedores para llegar en dos años más otra vez al viejo volumen de treinta y treinta y cinco contenedores un contenedor son dieciocho toneladas pero en dos mil quince perdimos ochenta por ciento en la presencia de tratamiento de tratamiento no porque la producción ya otra vez está subiendo segundo año pero este pero por allá todavía va de primer año ya para el siguiente año si ya todo te va a producir que variedades es la que tiene usted este tengo es geisha de porte bajo tengo geisha de porte alto tengo injertos tengo colombia y tengo este oro azteca y porque tiene diversas y no solamente una en realidad ese fue el problema de la roya entonces este nosotros tenemos estamos viendo cuál va responder con la roya ya posteriormente cuando ya vimos por ejemplo ahorita ya vimos que este es bueno resiste entonces ya vamos a pensar con una sola variedad La diversificación productiva constitue una otra alternativa a las dificultades liées a la roya El café demeure todafois la ressource fondamentale de los adhérenos del Ciri La técnica es primordialmente el café porque es el producto principal pero también la técnica es diversificar la producción no sobrevivir solamente del café ¿Cuánto obtienes del café? Bueno por ahorita tal vez voy a cosechar 250 kilos nada más pero es para la economía de la familia siembro milpa siembro frijol tengo unas cabezas de animalitos ahí me mantengo Mejorar la milpa mejorar tus frijoles mejorar tu huerta y con otros productos ahora también usir y no solamente café también tenemos toda una proyección de maracuyá que es una fruta muy codiciada que también varios compas que están en tierras bajas que ya no pueden tener que cambian a maracuyá y tenemos la planta ahí arriba para hacer jugos concentrados etcétera etcétera tomates hay varios viveros de producción de tomate antes los tomates tienen que venir de chapas para subir la sierra ahora toda la sierra está solventado el problema de los jitomatas porque lo tienen arriba de intercalar frutales con maíz y café es todo un sistema técnico donde tú puedes mantener en el mismo lugar tu producción de maíz con el miyaf y sobre todo también por la siembra de árboles frutales limón, naranja, aguacate también estamos produciendo y también algunos empezaron con flores y así la mise au point d'un produit fini por un circuit court destiné al marché nacional permite valorizar la producción local de café México va mejor vender café de México café de nosotros en el país mismo y nos cuesta menos mandarlo a extranjeros en Europa vale más por eso nosotros producimos café bastante así y queda una parte más una parte más para el consumo nacional cela suppose des investissements spécifiques avec l'acquisición d'une unité de torréfacción soy hijo de productor asociado de la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo es zapoteco es una etnia que yo pertenezco y hablo estoy trabajando aquí colaborando en la Unión de Comunidades desde 95 ahora en esta área estamos prácticamente tostando café para el mercado nacional estamos hablando de unas 40 toneladas para distribuir en tostado en grano o en molido para el mercado nacional sobre todo en el centro del país en el norte y una parte de aquí de la región del Istmo toda la zona aquí de las ciudades Istepec Juchitán Tehuantepec y los pueblos hay café de Usiri Huatulco y este es nuestro cliente más interesante económicamente hablando porque todo el valor agregado queda en tu casa por eso en Usiri tenemos la proyección en un par de años vender toda la producción a nivel local Esto supone también una estrategia común para abordar el mercado nacional de manera eficaz con la creación de una marca fértil para nosotros es un avance enorme para penetrar en el mercado de México bajo un solo paraguas igual entre todos La cáféicultura Le réchauffement climatique bouleverse les systèmes de culture un peu partout dans le monde La cáféicultura parce qu'elle nécessite des conditions climatiques spécifiques en particulier pour l'espèce arabica est déjà touchée par le dérèglement climatique baisse de qualité et de productivité à cause des changements de niveaux de température et de pluviométrie baisse ou effondrement des rendements à cause des épidémies de rouille qui ont affecté plus de 50% des surfaces en Amérique latine propagation des ravageurs résistants comme le scolite du caféier la broca un peu partout également sur la planète les producteurs qui dépendent de parcelles de petite taille pour vivre et qui n'ont pas ou peu de revenus complémentaires sont les plus vulnérables pour un grand nombre d'entre eux les effets du changement climatique dépassent déjà leur capacité d'action cambio de climat notorio en la zona por lo cual tenemos que tomar medidas ir mas arriba bajo 600 metros ya no se puede producir café de calidad solamente robusta y de esto no queremos tienes que subirlo ahora con la roya buscar lugares que si son más aptos para esto es uno Dos, solamente café. Depender del café a nivel de tener un poco de ingreso es súper peligroso. Tienes que ampliar tu banica y por eso sí estamos diversificando la producción. Maracuyá, recolección de resina, miel, etcétera. Otros productos que también pueden solventar tu problema en caso hay tiempos malos del café. Es crear un proyecto mucho más holístico para sobrevivencia digna de la pobreza digna en las comunidades. Y este es el rey de las aromas. Es el rey de las aromas. Es un champán ese. Es un champán de las aromas. Es un champán de las aromas. Es un champán de las aromas. No crecen mucho.